Bueno mi gente, buenas noches, hoy estamos con el antojito de... Noche, esta de chef, yo no se, el dice que me invitó, hay algo, fíjate que el me acordó que tanto antojito que he hecho, y este no lo he hecho, como es eso, tanto antojito que he hecho y este no lo he hecho Este es un antojito con sorpresa, porque vamos a hacer primero un antojito regular que usted puede conseguir ese material en cualquier esquina, pero la sorpresa La Mestura, esa es la palabra, la Mestura, la consigue únicamente todos los domingos en finca mediana Y como no estamos en la estufa de nosotros, como que esto nos come Espérate, esto... Mira, pasamos y seguimos Tenemos aquí ya estufa encendida Vamos a hacer algo que a mí me... A mí me encanta el chigüe Pero mucha gente, mucha gente... Vamos a comer jamonilla frita Mucha gente fría la jamonilla, pero van a ver con qué nosotros la vamos a acompañar Que no todos los días, todo el mundo quiere, ¿verdad? A mí me gusta comérmela, mire, te voy a enseñar con lo que me gusta a mí Comérmela con una galletita especial Usted va a saber de esa galletita Mucha gente las acompaña de huevos fritos de arroz, pero esta vez no No, 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 mire, a ver a ustedes el camino A esta galletita deliciosa, quemadita Hecha en Yauco, Puerto Rico, porque esto se hace en Yauco, Puerto Rico Mire, le metemos mucho cheese, mucho queso, mire ahí derretido Las jamonillas, es un sándwich de jamonilla, pero la mezcla Lo que va al final, eso es lo que tú no te puedes perder Me quitó al antojito y me dejó a mí picando todo, pues pausamos y volvemos Mami puso el agua porque el café va colado por ella Está colado también, va colado Yo estoy... Pero no digas el producto clave que nos vamos a acompañar esto Baja el fuego esto, se me quemo ¡Fuego, fuego! Para que ustedes vean que se puede hacer de todo el camino Yo soy agricultor, músico, y chef Y ahora chef, el chaboto ¡Ay, madre! Así es, miren qué bonita va Alumbra eso ahí, alumbra Toma la clauza, pues lo que terminamos Y en la próxima Esta es la mejor parte El café de mami Esta es la mejor parte Mami le echa harina ahí sin pena Sin pena, café colado en la altura En la altura Y ese truquito Ah, y el olor ahora Ahora es el olor Ahora es que ustedes están vendiendo Miren, recuerde Que ya al final de este video usted va a ver Cuál es la mezcla con la que nos vamos a comer Estas jamonillas fritas Y esa mezcla usted la consigue únicamente En nuestra finca Finca Midiana En el barrio Ranchera de Yauco Todos los domingos de 10 a 3 de la tarde Así que Así es que No va a echar la jamonillita en un plato No, así de... El olor, el olor Ah, vamos Sabroso El chespito Con te chespito Tu dijiste que era chespito Espérate, espérate, espérate Deja buscarle el pato Porque yo... No se veía una pendeja aquí Con la que fuera Y la traes acá para ver el resultado De nada del café coladito Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Estamos un brinquete Espérate Nosotros... Eh, miren Usted le pone una servilletita Para que absorba Al platito Para que cuando eche Es aquí la grasita Me ha dejado el antojito ¿Sabes en qué? Guay, tímen Me haces esto aquí Entonces ya mismo vamos con... Ajá 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 Como diría papi Esto está tan lindo Que hasta yo me lo compraría Así ya lo va a acompañar Con galletas Y yo con pan Pero El producto final De finca mediana Usted verá Usted verá Sabes que estamos sabrosos Estamos gozando Toda la media Toda la media Toda el truco aquí Toda el truco aquí Toda el truco Toda el truco Ajá Y ahora Esta Oladito Café Don Alcide Peppa Mire Tú ya tienes tu Esta galletita Que se hace aquí en Yauco Mire Con quesito derretido Y yo le hago Y vamos a compartir La jamonilla Y cuál será Cuál será el secreto Al final Y aquí está Mira Enseñale el truquito Esto viene de finca mediana Que usted lo consigue Todos los domingos De 10 a 3 de la tarde Así que Venga pa'ca Venga pa'ca Sabroso Mira, mira, mira Contesta pa'ca Ahí está Está pa' allá Que esto es pa' mi primero Ahí está, ahí está Miren, por qué será Alguien me puede preguntar Alguien me puede contestar Por qué el aguacate Tú lo metes en la sopa Y nunca se pone caliente Esa es nueva Esa es nueva Yo sí le puedo decir Que el aguacate de finca mediana Usted siempre Siempre que lo corte Va a estar así Mire Madurito, amarillito Y cremoso Mira, miren esto ¿Sabe por qué? Mira, Payek Que hace sangre y aguacate Entonces Enfócale ahí Enfócale ahí, nena De hecho, mira eso Yo lo siento Señoras y señores Por ustedes Y aquí Ay, el café de mami Mami, este es negro Este es mío, ¿verdad? Yo me tomo este tazón negro Sabroso Con el permiso Buen provecho Buen provecho Nos vemos más adelante Nos vemos el domingo En fin, que midiana